La más fácil Llegó la más fácil y ya está muy easy Y a todas las gilas las dejo con crisis Show, show, yo me pego el show Yo me pego el show Aquí llegó la naya con un maldito flow Show, show, yo me pego el show Show, show, yo me pego el show Show, show, yo me pego el show Aquí llegó la Naya con un maldito flow Aquí llegó la Naya con un maldito flow Ando con el team fácil, vacilo en un dembow Lo bailan las chiquillas con el booty y el slow Que la fiesta no pare, que siga el vacilón Aquí me quedo y no me voy Está re vil pv te de hoy Y a todos saben quién soy Mira el corte que le doy Ando bien tranquila, no me afecta su mala Las pelas que me tiran no las pesco y me resbalan Yo soy la más fácil, a mí nadie me iguala Aquí soy la más buena y ustedes son las malas Estoy easy Tú que estás conmigo casi Como yo lo muevo así Estamos en la nota ectasis Estoy easy Tú que estás conmigo casi Como yo lo muevo así Estamos en la nota ectasis Llegó la más fácil y ya estamos easy Y a todas las gilas las dejo con crisis Llegó la más fácil y ya estamos easy Y a todas las gilas las dejo con crisis Show, show, yo me pego el show Show, show, yo me pego el show Show, show, yo me pego el show Aquí llegó la naya con un maldito flow Show, show, yo me pego el show Show, show, yo me pego el show Show, show, yo me pego el show Aquí llegó la naya con un maldito flow Me tomé media botella y yo me curé Yo me pego el show y esa es la que es Estaba con caña cuando me desperté De lo que se hiera y yo no me acordé Estaba en la disco con todas mis amigas Tomando en el VIP Todo el mundo vacilando Ya no falta nada y estamos ready Porque la paso de pana Le damos el corte a las dueñas de aquí Tiembla que llegó la naya A poner de bueno, soy la más fácil Aquí me quedo y no me voy Está ready el PBTV hoy Y a todos saben quién soy Mira el corte que le voy Llegó la más fácil y ya estamos easy Y a todas las gilas las dejo con crisis Llegó la más fácil y ya estamos easy Y a todas las gilas las dejo con crisis Chow, chow, yo me pego el show Chow, chow, yo me pego el show Chow, chow, yo me pego el show Aquí llegó la naya con un maldito flow Chow, chow, yo me gasto el show Chow, chow, yo me gasto el show Chow, chow, yo me gasto el show Aquí llegó la naya con un maldito flow Naya fácil, pero no gratis David Wild, la fábrica, Team Fácil La más fácil Llegó la más fácil y ya estamos easy Y a todas las gilas las dejo con crisis Llegó la más fácil y ya estamos easy Y a todas las gilas las dejo con crisis Chow, chow, yo me pego el show Chow, chow, yo me pego el show Chow, chow, yo me pego el show Aquí llegó la naya con un maldito flow Show, show, yo me pego el show Show, show, yo me pego el show Show, show, yo me pego el show Aquí llegó la Naya con un maldito flow Aquí llegó la Naya con un maldito flow Ando con el team fácil, vacilo en un dembow Lo bailan las chiquillas con el booty y el slow Que la fiesta no pare, que siga el vacilón Aquí me quedo y no me voy Aquí me quedo